Bueno, hemos tenido una jornada fantástica, hemos hablado de cosas que tienen que ver con nuestro diario vivir, con expertos maravillosos. Me siento también muy honrado de que esté aquí el líder mundial de este tipo de trastornos funcionales, que es el profesor Douglas Rosman, que para fortuna de este Congreso aceptó la invitación, el profesor William Otero y el profesor Reinaldo, que me han antecedido. Quiero cerrar esta sesión, lástima que vamos un poco atrasados, vamos a tratar de resumir esta parte porque ya todo lo que hemos dicho al respecto ha sido mencionado. Comenzaré por decir que esta es una entidad que es bien importante, esos son los objetivos que voy a describir, que no tengo ningún conflicto de interés con mi presentación y vamos a decir, primero que todo, algunas cosas que han sido motivo de confusión. ¿Cuál es el verdadero nombre? Existen muchos sinónimos que se han utilizado para este tipo de trastorno, anismo, obstrucción del tracto de salida, disfunción del piso pélvico, defecación obstructiva, disinergia defecatoria. Pero para el grupo de Roma, en su última versión, el término correcto, desde Roma 3 y Roma 4, es disinergia defecatoria. Algo respecto a la incontinencia fecal, a la continencia fecal, es que los mecanismos de continencia del piso pélvico requieren de una estructura muscular, que es bien compleja y que se ha hecho para que nosotros mantengamos nuestra función de piso pélvico continente en todo momento y se hace fundamentalmente a través del músculo pubo rectalis, de los músculos del esfínter anal externo y el esfínter anal interno. La defecación normal, para que se presente, se requiere que haya una relajación del piso pélvico, el esfínter anal externo y que haya una relajación del pubo rectalis. Si las condiciones sociales lo permiten, entonces se podrá presentar la evacuación o si no, el paciente, el individuo, va a activar sus mecanismos de continencia para que se mantenga permanentemente el contenido fecal dentro de la cavidad rectal. Se presenta una condición paradójica en los pacientes con disinergia y es que al momento en que tenga que evacuar por una respuesta de comportamiento anormal, hay una contracción de las estructuras musculares del piso pélvico y ese tipo de incoordinación que es absurda porque hay como una contravía que evita el tránsito fecal hacia afuera, hace que el individuo pierda su capacidad de que la unidad anorectal funcione con efectividad y se convierta en un tormento que frecuentemente los médicos que analizan este tipo de pacientes no pueden identificar y es algo muy frecuente, puede estar incluso cerca del 60% de los pacientes con estreñimiento crónico funcional y por esa razón hay que pensar en esta entidad como una posibilidad, especialmente cuando se trata de mujeres que tengan síntomas de defecación obstructiva. Hemos hablado ya bastante de esto, pero quiero recordarles que todas las formas de estreñimiento crónico pueden estar en un momento dado todas imbricadas unas con otras y que la disinergia defecatoria puede estar cercana al 59% o 60% de los casos. La disinergia o los trastornos de defecación obstructivas pueden tener una base estructural o puede ser sencillamente un patrón funcional donde las estructuras musculares de una forma incoordinada evitan que la evacuación pueda llevarse a cabo. Este es un acorte con 118 pacientes donde se encontró que cerca del 30% del trastorno pudo haber aparecido alrededor de la infancia y que un 30% lo relaciona con algún evento particular, pero un porcentaje importante, no hay ningún factor asociado. Dos tercios de los pacientes lo encontraron en la edad adulta y en este grupo de pacientes el abuso sexual es una condición que frecuentemente puede estar formando parte de la fisiopatología. 43% de los pacientes en este cohorte encontró que antes de la incontinencia expulsaban frecuentemente heces duras y es posible que el hecho de que haya heces duras sea una causa de que haya una falla en el aprendizaje del proceso evacuatorio y que el pujo excesivo pueda llevar a disinergia defecatoria. Eso es especialmente cierto para mujeres que hacen un hábito frecuente de contención fecal voluntaria por evitar utilizar baños públicos o puede ser razón también del aprendizaje o de la enseñanza desde su temprana infancia en la educación de los esfínteres anales. Se sabe que cuando no hay un trastorno estructural, el desorden es un desorden comportamental adquirido y puede ser multifactorial, un hábito inapropiado durante el aprendizaje del proceso defecatorio que pueda producir alteración para poder llevar a esto de una manera eficiente. Si hay algún proceso que produzca dolor o que tenga lesión, puede también favorecer a que este mecanismo se active o que haya algún daño neurológico del piso pélvico que sea como un agente causal para que esto se pueda presentar. Esto puede desarrollar incapacidad para relajar los esfínteres, sensibilidad rectal anormal, que esos son los mecanismos donde se inicia el proceso defecatorio, una falla en la fuerza de propulsión y una incoordinación recto anal que sea inapropiada. Si ustedes observan esto, es el perfil psicológico de diferentes pacientes con estreñimiento crónico. Van a ver que la barra verde, que es la que corresponde al patrón de disinergia, frecuentemente todas las esferas de este tipo de anormalidades psicológicas están más prevalentes en este grupo de pacientes. Depresión, comportamiento obsesivo, ansiedad, hostilidad e ideación paranoide. Entonces es un desafío adicional, cuando tengamos pacientes que tengan trastorno evacuatorio, pensar que esto puede ser una causa también de falla en el abordaje terapéutico de este grupo de pacientes porque es más frecuente. Tradicionalmente se nos ha dicho que si el paciente tiene un pujo excesivo, posiblemente sea un patrón disinérgico. Sin embargo, como podemos ver aquí, los pacientes con patrón normal tienen también pujo excesivo, tienen distensión abdominal, tienen evacuación incompleta como sensación, tienen disconfort abdominal y también hacen maniobras digitales. Estas maniobras digitales son más frecuentes en los patrones de disinergia. Estos son 100 pacientes que fueron evaluados con diagnóstico manométrico, pero como podemos ver, la posibilidad de predicción no es muy buena. Entonces, la pregunta es que si los síntomas pueden predecir la disinergia. Son buenos los predictores de tránsito lento, pero no de disinergia. La sensación de obstrucción tiene buena especificidad, pero tiene mala sensibilidad. Y lo que sí nos ayuda un poquito es que si hay mucha comorbilidad, como intestino irritable, trastorno obsesivo-confustivo, si hay un espectrofóbico frente a la defecación, nos puede ayudar más esto. Y si hay historia de abuso físico o abuso sexual. Estas claves son útiles para decir cuándo podemos pensar en disinergia. Yo quité la idea de que un exceso de pujo podría ser causal porque, como pueden ver, no se relaciona tan frecuentemente. Pero si el paciente dice que su defecación es difícil, que usa enemas, que tiene historia de abuso sexual o físico, que tiene inicio de estreñimiento desde la infancia, que tiene fisuras o enfermedad no rectal que ha sido difícil de manejar, porque eso también puede generar patrón disinérgico. Si hay un tacto rectal que sea sugestivo o si es un estreñimiento que no responde o que se empeora con laxantes y se cambia por diarrea, hay que pensar en eso. Vean esto, la cantidad de abuso físico que hay, que es más frecuente el abuso físico y el abuso sexual en niñas. Y en esta corte del doctor Rao, como pueden ver, puede llegar incluso hasta el 30%, cosa que es verdaderamente alarmante y que es muy difícil de abordar desde la consulta de gastroenterólogo. El proceso de diagnóstico debe incluir estos tres aspectos. Explicar desórdenes metabólicos o estructurales, que ya Reinaldo nos explicó con bastante suficiencia, hacer un examen rectal y hacer pruebas diagnósticas. Esto es muy importante. Esta herramienta, que es el tacto rectal, es un indicativo muy, muy importante, porque tiene un valor predictivo negativo muy bueno. Si la palpación disinérgica es negativa, la posibilidad de que tenga disinergia se reduce a menos del 10%. Y yo espero que con una cara más amable que esta, recordemos que el tacto rectal es algo fundamental y es el paso inicial. Miren esto, el tacto rectal no es muy popular entre los colegas. A la izquierda están los profesores, después siguen los fallos, después siguen los médicos de cuidado primario, los internos y los estudiantes de medicina. ¿Cuántos tactos rectales o más o menos recuerden que hicieron en el último año esto? Nosotros, y voy a decirlo con el dedo, tenemos que recordar que el tacto rectal es fundamental, barato. Barato no, es gratis. Y tenemos que hacerlo siempre en pacientes que tengan enfermedades anorrectales. Da mucha información. Ya lo dijeron, pero lo voy a decir aquí, en estos tres pasos. Lo primero es hacer un examen del tono al reposo, colocando el dedo en la parte externa del canal. Después se le pide al paciente que apriete y con eso estamos haciendo una evaluación inicialmente del tono y después de la capacidad contractil voluntaria. Después al paciente, discúlpeme, metemos el dedo y llegamos hacia el punto donde se angula la ampolla rectal y ahí está, en ese punto de escaronamiento se encuentra el pubo rectalis y ahí lo palpamos y le podemos decir al que lo apriete y estamos evaluando qué es la capacidad de continenta. Estos son los mecanismos de continencia más eficaces que hay. Estamos evaluando si el piso pélvico se asciende, si el piso pélvico cierra bien durante la maniobra del squeeze y después le decimos lo contrario. Y al decirle que puje, entonces vemos que el esfínter anal asciende, se relaja y vemos como el pubo rectal y se relaja hacia atrás. Créanme que esto yo lo hago siempre. Yo lo hago siempre, especialmente cuando tengo sospecha. Si es una mujer muy joven y eso puede ser un inconveniente, pero uno puede pedirle a la enfermera o al familiar que entre y es bueno pensar hacerlo. O si el paciente va a tener un examen como una rectosignoscopia, por ejemplo, si se piensa en enfermedad no rectal, ese día antes de sedarla, si se va a sedar, se le hace un tacto rectal pensando con el dedo, pensando en qué parte está el dedo puesto y pensando de una forma dinámica que estamos explorando. Vean esto, sensibilidad 75, especificidad 87, pero de todo esto, el valor predictivo negativo del 91. Significa que si el tipo, si la paciente durante el procedimiento, el tacto rectal, no tiene patrón sin sinérgico, la posibilidad es inferior al 10% y eso ahorra dinero. Estos son algunos estudios de tacto rectal que lo ha hecho el famoso doctor Rao con esto. Y vean ustedes la especificidad 87 y vean aquí la especificidad del test de expulsión de varones cercana al 90%, la sensibilidad no es muy buena, por eso la capacidad de predicción tiene unas limitaciones. Reynaldo habló de esto, solamente quiero recordar que la disinergia rectal, la disinergia defecatoria requiere al menos dos pruebas anormales. Y vamos a explicar por qué. Vean ustedes aquí lo que es midiendo los niveles de presión a nivel intrarrectal y a nivel anal. En condición normal con el pujo, en el recto se sube la presión y en el ano se reduce. Y en pasión de disinergia, la disinergia va en contravía. El pujo quiere votar, la disinergia quiere evitar. Miren esto, aquí tenemos los cuatro fenotipos que aunque no hay estudios sobre resultados clínicos, sí sirven por lo menos para dirigirle a la terapeuta que insista en cuál es el patrón que está fallando. En el tipo 1 tenemos que hay un ascenso simultáneo intrarrectal y del esfínter anal. En el tipo 2 hay una falla en la propulsión con contracción del esfínter anal. En el tipo 3 tenemos entonces un aumento de la contracción con una falla en la relajación. Y en el tipo 4 hay una falla en la propulsión con una falla de la relajación anal. Allá les decimos siempre a los rotantes que el tipo 1 es ITLI igual, que es una forma de saber qué está pasando en todo momento con los dos compartimientos de la unidad anorrectal. El resultado puede ser anormal en asintomáticos, no predice los resultados de pruebas de expulsión de balón, no puede ser usado como prueba única por una razón, porque uno nunca defeca de medio lado y las pruebas que hacemos de manometría anorrectal son siempre colocadas en el paciente de medio lado. Y un paciente normal no va a pujar bien a menos que la persona que está haciendo la manometría anorrectal lo estimule, haga un coaching suficiente para decirle que evacue bien. En condiciones normales uno puede apretar el ano cuando está pujando, si no lo está haciendo a solas y en posición fisiológica. Por esa razón se requiere de que haya pruebas, otras pruebas anormales. El test de expulsión de balón, que es el que siempre hacemos en pacientes a los que se les pide manometría anorrectal, nosotros lo hacemos en el baño, siempre con un balón de látex que lo llevamos a 50 mililitros y esta llave de tres vías, dejamos al paciente la puerta cerrada a solas, le medimos un minito y le decimos que tranquilamente en el baño lo expulse y tiene una reproducibilidad y una confiabilidad que es bastante buena y no va a hacerlo durante la manometría de medio lado en la camilla. Muy bien, aquí están los resultados de la sensibilidad y especificidad del test de expulsión de balón, tiene especificidades un poco más altas que la sensibilidad, pero como pueden ver, los resultados de manometría y de test de expulsión frecuentemente se imbrican. La defecografía es otra prueba que les puede servir y es útil cuando los pacientes tienen pruebas discordantes en test de expulsión de balón y en manometría anorrectal o cuando desde el comienzo sospechamos que hay un defecto anatómico del piso pélvico. La manometría puede darnos información anatómica muy precisa si hay algún daño estructural y también nos da información precisa si hay disinergia o no, como pasa aquí al lado izquierdo, una defecación normal, como hay una relajación del piso pélvico y una relajación del músculo pobo rectal con una apertura del ángulo anorrectal y aquí lo que vemos durante el empujo es que no evacúa el medio de contraste y que hay un cierre, una contracción del ángulo. Esta es la imagen en reposo. Podemos ver imágenes muy hermosas también de los pacientes que tienen rectos celes, que tienen enteros celes, hermosas para nosotros, terribles para los pacientes. El problema de esto es que este es el único estudio que evalúa en forma simultánea la anatomía y tiene alta resolución sin radiación a diferencia de otros tipos de procedimientos. A los pacientes los meten aquí en el túnel de la resonancia magnética que no es una posición fisiológica para hacer la prueba. Hay unos estudios de resonancia que se pueden hacer en una forma como si fuera un cuarto, un baño y los pacientes pueden hacerlo sentado. Pero aún así esta prueba es mucho más reproducible que la que se hace por radiología convencional, por resonancia magnética y es la que nosotros pedimos. Tránsito crónico con marcadores es otra prueba que puede dar anormalidad, pero el tránsito crónico con retención de marcadores o la causa más frecuente es disinergia. Es decir, los pacientes pueden tener disinergia y se les da la causa de retención. Por esa razón toca hacer el estudio después de que se haya descartado la disinergia. Lo que tradicionalmente se ha dicho, que los marcadores retenidos en el lado izquierdo indican disinergia y en el lado derecho indican inercia crónica, no ha sido reproducible y parece ser que esto no es verdaderamente cierto. Hasta el 75% de los pacientes con disinergia muestra retención de marcadores y el diagnóstico debe hacerse luego de excluir la causa de esta retención, o sea, luego de excluir la disinergia. Los criterios deben incluir criterios diagnósticos de estreñimiento funcional y tener patrón de disinergia defecatoria durante intentos repetidos de defecación. Por manometría, por defecografía o por electromiografía. Por supuesto, en nuestro caso por manometría. Y otra prueba anormal, que es test de expulsión de balón o retención del barrio o un tránsito crónico prolongado. En términos generales, estreñimiento más manometría más test de expulsión, eso es el diagnóstico actual de disinergia defecatoria. Se requiere de las dos pruebas positivas. ¿Cómo se trata la disinergia? Esta es la parte rápida y fácil, porque no se ha demostrado hasta ahora, sino un solo tratamiento eficaz. Ha habido intentos con Botox, está el tratamiento de terapia con Biofeedback, están tratamientos cognitivos y tratamientos quirúrgicos en casos extremos y desesperados. Estos son los estudios que encontré que son con Botox. Estos son estudios no controlados, con pocos pacientes. Los resultados que están abajo están entre el 30 y el 60 por ciento y las complicaciones están en rangos parecidos, entre el 12 y el 30 por ciento. Entonces, el Botox, que no tiene estudios controlados, es una maniobra que puede ser reservada para casos muy difíciles donde ha fallado la terapia convencional. Estoy aquí al frente de una de las expertas de terapias de Biofeedback, que es Ángela Gómez. Entonces, voy a decir algunas cosas de lo que hacen allá en su servicio y es cumplir estos objetivos con la terapia de Biofeedback anorectal. Se hacen ejercicios de respiración diafragmática, ejercicios de relajación del esfínter anal. Lo que se logra es mejorar la sensación rectal, mejorar la sensibilidad y mejorar la coordinación anorectal. En la terapia de Biofeedback tiene estudios controlados y este es uno de ellos donde ustedes van a ver el porcentaje de pacientes que quedan con disinergia después de utilizar Biofeedback, prueba CHAM o tratamientos convencionales. Y cuál es el porcentaje de expulsión de balón también después de utilizar Biofeedback, prueba CHAM o manejos tradicionales. Los resultados son sorprendentemente más altos y esto ha sido reproducido en varios estudios. Aquí está el número de evacuaciones por semana también, cómo se mejora con terapia de Biofeedback versus terapia estándar. Y aquí están los ensayos clínicos controlados con terapia de Biofeedback. Hasta ahora están publicados estos cinco en donde los resultados frente al grupo de comparación son 70-80%. Esta es la prueba más dura que existe respecto a este tipo de tratamientos porque los demás son ensayos, son series de casos que no son ensayos controlados. Y esos son los cambios marométricos que se esperan después de la terapia de Biofeedback. Vean ustedes arriba cómo el paciente tiene un patrón disinérgico y cómo después de la terapia Biofeedback hay un aumento de la presión intrarrectal y una reducción de la presión del esfínteranal. Para cerrar y para variar otro algoritmo. Entonces tenemos, si el paciente tiene disinérgica defecatoria tiene que ser con manometría no rectal y test de expulsión de balón. Hacemos manejo convencional, si mejora seguimiento, si no mejora entonces después de terapia Biofeedback, si no mejora repetir test de expulsión de balón. Si es normal entonces hacemos tránsito colónico y si este es lento es estreñimiento crónico con tránsito lento. Si es normal probablemente se trate de un paciente con intestino irritable. Si es anormal, defecografía o resonancia magnética porque tendríamos aquí pruebas que son contradictorias y pensar en que haya una falla estructural del piso pélvico es importante. Entonces si hay defecación de sinérgica persistente son ese grupo de pacientes donde se buscan otras medidas que han tenido menos evidencia y si hay normalidad estructural considerar si podría beneficiarse de una cirugía. Si no es así, entonces quedamos en un limbo donde seguiremos tratando a los pacientes con medidas centrales, con botox, con cirugía y tratar de descartar que no hayan causas fundamentalmente orgánicas que estén confundiéndonos en el diagnóstico. Les agradezco mucho su atención y espero que sigan teniendo bien. Gracias. 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 Gracias.